Sigue eso ¡Ya! ¡Opa! Estamos ingresando a donde, José? A Río Santiago Río Santiago Estamos ingresando a Río Santiago Son las 6 de la tarde Paramos a comprar Mojarra Todas las carnadas Mojarra viva no se consigue A lo menos hoy Leña y carbón Leña y carbón sí Está fresco, muy fresco Hasta ahora no tuvimos una muy buena pesca Venimos flojos de buena pesca Venimos flojos de buena pesca ¿Qué parte es, José? Y esta es la parte de atrás del liceo naval Este es el de los buques, de los barcos Acá está el canal Nosotros vamos más adelante Sí No, no, acá no Este no es el canal El canal está del otro lado Acá está donde terminábamos que estaba Gustavo ¿Se puede pescar acá también? Sí Gustavo no apretó el bote Sí, pero no apretamos nada No apretamos nada Pero... Buena experiencia pues, ¿no? Lindo paseo Vamos, vamos, vamos Bueno, llegamos acá Bueno, llegamos acá En el lugar donde Miguel te cruza Están cerrando los camping por el tema de la niebla Bueno, están cerrando los camping Así que bueno Creo que somos los últimos Menos mal que llegamos ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! 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 Así vamos cruzando ¡Pasecito! ¡Gracias, papá! ¡Vamos, Luisito! 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 Bueno, gente Está... Hay mucha neblina Acá nos quedamos a 4 cuadras más o menos antes del espigón Tenemos a Brunito poniendo el partido Boca River Tenemos Fueguito Están ahí Mario y... José Está haciendo la carpita Son las... 7 7 de la tarde 7 de la noche Acá tenemos una pequeña costa como para tirar y quedarnos toda la noche Esto es 4 plomos Esto es 4 plomos, señor 4 forros Hoy no somos los 4 forros Hoy venimos bien Tenemos las cosas tenemos que preparar Primeras forreadas casi se la manda Brunito Sí, yo estaba ahí ventajando el otro ¿Lo viste vos? Te fue muy bien Bueno, no se ve mucho pero... Tenemos la costa Hay piedras Bueno, tenemos todo para allá Así que bueno Vamos a ir preparándonos ya para... para ir armando las cañitas Para ir armando las cañitas ¿Qué tenemos por acá Brunito? No puedo crecer Estas son las hamburguesas de José Bueno, estamos preparando los patys Hoy salió patys Hoy salió patys Hoy salió patys Como siempre Como siempre Venimos papeando hasta ahora Pero hace la hora que tiramos las cañitas Bueno, viste que siempre tenemos una mascota, ¿no? Sí, siempre tenemos una mascota, boludo ¿Lo filmaste? No, no Una mascota que no sé usted Ahí está Ahí está Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Ay, mirad la madre Oh, qué lenta Especiesú ¿Qué haces por acá, eh? ¿Qué haces por acá? ¿Qué quieres? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves mimo, no? ¿Qué no te haces mimo acaso? ¿Qué no te haces mimo? Vamos, vamos a la casa Sí ¿Vamos a la casa? Te llevo, eh Te llevo Te llevo, te llevo ¿Listo? ¿Listo? ¡Vente! ¡Va a izquierdo! ¡Va! ¡Así va izquierdo! ¡Arremato violenta izquierdo! Bueno, son las 2 de la mañana Creo que tengo un pique acá Creo que tengo un pique acá Bueno, los muchachos están Están durmiendo Me aflojó toda la línea Vamos a ver Creo que tengo algo Creo que tengo un pique acá Creo que tengo algo acá Creo que tengo algo acá Creo que tengo algo acá Una carta. Vamos, 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 un ratito. Vamos, vamos, un ratito. Vamos, vamos, un ratito. Bueno, vamos a ver ahí si lo puedo sacar solo. Listo. Mientras que los muchachos duermen, acá, un risito dando la primera nota, 2 de la mañana. Bien, gente. Ahí está. Salió por fin el primero. Estamos de las 8, 7 de la noche, más o menos, 7 de la tarde. Nada. 2 de la mañana salió este carbonazo. Gente con masa. Listo. Continuamos. Bueno, creo que tenemos otra. Creo que tenemos otro pique. Vamos a 6 y media de la mañana, 6 y 40. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se quedó la ola Otro más gente Creo que este es un poquito más grande Seis y media, casi siete de la mañana Todavía de noche La segunda carpa La segunda carpa Gente Pesadita, pesadita Bueno, acá entramos Estamos entrando al espigón Ahí los muchachos Se quedaron ahí en la base Y nada, venimos acá con Brunito Al espigón A ver, a ver qué onda con la carpa Qué onda con el pequerrey Mucha gente está viniendo Mucha gente Bueno gente, llegamos un poquito antes de la mitad Porque la verdad que Mucha gente Bastante gente Las ocho y media más o menos de la mañana Gente de cantidades de aquel lado De la entrada Y de la punta también Cantidades Pero bueno, vamos a ver Ya probamos de fondo Con mojarrita Y para las carpas Dicen que están sacando Que están saliendo carpa Están saliendo bastante carpa Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver qué onda Bueno, acá lo presentamos a Diego De Lumo Pesca ¿De qué caral? De Lumo Pesca Lumo Pesca Acá nos va a dar un regalo El harinado de Justamente de ellos Sí, sí Harinado propio, ¿no? Sí, sí, sí Hasta acá hace dos semanas la venta Y este solamente necesita agua Nada más La batata Nada Especial Y dos feeders La verdad Muchas gracias Gracias papá Gracias ¿Cómo estás? Te tiene que dar Vamos a ver ¿Vos sos el único? No, yo siempre pego con mi viejo Ah, ¿que te pijo? Y él es mi sobrino Vos digamos que vos sos el representante del penal Ahí tenés el pico, mirá Mirá Pica en vivo Ahí está, ahí está Uy, soltó Por todo el vuelo No, 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 se la fue No, no, se la fue No, está, está, está Vamos papá Tengo suerte, eh No, por todo, boludo ¿Otra vez? No te la puedo creer Sí, bola No hay algo muy girado Sí Tiene igual, igual Ahora se tiene que dar Para las carceas Acá son grandes Ah, claro Acá son grandes Son chiquitos Es otro nivel la carpa de acá No, la de salado, viste La de salado, es un chiquitito Se viene, se viene, se viene Con qué harinado, che? Harinado el humo Oh, linda, che Listo Vamos papá Vamos papá, vamos Dice Harinado el humo La balanza Felicitaciones papá Felicitaciones papá Bien papá, bien Buenísimo, che No, grande Sí, no, grande Sí, no, grande Sí, grandí 70 y... 78 78 78 centímetros 78 centímetros 78 centímetros ¿Dónde está la balanza? La balanza Ah, levantala Tiene como 7 kilos Sí, sí Calcula que cada 10 centímetros Un kilo Así no se raspa todo Cuando me saco las puertas Yo, ese... Mirá papá Harinado el humo Harinado el humo Salió la bestia Salió la bestia Muy bueno, che Así un minuto Parece que viene Acá estamos con los amigos De cuatro plomos Los acabamos de conocer Pegamos buena onda Mirá, perdido la primer carpa Exacto Vamos papá Es la primer carpa que saca La primer carpa que saca La primer carpón Que va a sacar No lo apure más Que son grandes las carpas acá ¿Viste lo que es? Sí, mirá ¿Qué sensación da eso, amigo? Mirá lo que es eso Eh Vamos papá Vamos que se puede Y si venía a firmar Yo lo copio Dale Ahí apareció, apareció Hablando ahí Mándale onda Bien, bien, bien Ahí apareció, apareció Uh, tranquilo, tranquilo Vamos, brunito Harinado Y harinado el humo, papá El humo, papá Vamos, brunito Vamos, brunito Ahí sacando su primer Su primer carpón Listo Vamos papá Mira ahí, papá Contigo Mira ahí, papá Pero que linda carpa Pasó a vos No, como la herpa Es la herina La verdad Mira ahí Ya lo tengo, es una bestia Es una espantona Despacho, despacho Tranqui, tranqui Tranqui Sacalo, sacalo, sacalo Uh, mirá eso Panzón ¿Qué se sentía? No, pero que se tira así Sabes que es otra cosa Bruno, ¿qué tenés para decir acá? No, la verdad que el harinado ¿Sí? Garpa, madre ¿Vos lo que está bestia, papá? Garpa, garpa, papá No, qué hermosa bestia No, no La verdad que te felicito, amigo ¿Vos sacás una foto? La primera, bien ¿La primera es acá? No, este tamaño nunca había sacado Sí, sí, la primera Hermosa bestia Como tiró, eh Sí, tira mal Che, el harinado, la verdad Excelente, eh Me alegro de corazón Muy bueno Mira, papá No, para nada Vamos a sacarlo Esto es cuatro plomos Mira ahí, papá Cuatro plomos, mira lo que es Cuatro plomos, papá Mira lo que es eso Es el primero Mira Grande, grande Sí, sí, papá Sí, tiene como siete kilos Acá Se supone que tiene 74 centímetros Bueno La primera carpa de Brunito Mira ahí, papá Bueno, ya estamos volviendo Vamos Vamos para donde está José y Mario Ahí Bruno está con su trofeo Espesa, eh Carponazo Acá en el espigón No sé otro día Pero bueno Hoy por lo menos Están sacando bastante carbón Así que Muy lindo Sí Y se nos escaparon dos también Porque Nada Tenemos una línea muy Muy fina Y se nos cortó Así que bueno Entraron Tres carpas nada más Inmensas Claro tenemos Luisito Marito Un sanguitazo de vacío Vacío está espectacular ahí La pesca muchachos ¿Cómo fue? ¿Qué onda Marito? ¿Y a ustedes les fue bastante bien? Pesca Muy tranquilo Muy tranquilo Tres carpas nada más Tres carpas nada más Tres carpones Tres carpones Tres carpones Tres carpones Sí, sí Poco pero bueno Poco pero bueno Es recomendable Vamos a volver acá El lugar es bonito El lugar es bonito Ahí ya tenés muchas opciones Sí, sí No es un solo lugar Las dos carpas En estas cosas En esta cosita Y la carpa más grande Salió en el espigón Sí, sí Un minuto ¿Y la carpa más grande? Y la carpa más grande La tenemos ahí Ahí en 4 plomos Pasamos la noche Este fue nuestro refugio Y acá tenemos un acompañante Siempre 4 plomos Tiene visita Sí, un cerco Se llama muchacho Acá del camping Sí La masa nos regaló leña Vende lombriz Vende todo Tiene un almacén Buenísimo Lindo lugar Justo acá en la entrada Antes del espigón Antes del espigón Recomendable el lugar Ahí está Pero digo Bueno O sea Para una cosa así Por eso vamos Vamos a Estaría muy bueno Tomar 6 días Ahí para allá Sí, bueno Pero vamos